Y bueno, ahora vamos a abordar el tema migratorio que tienen vilo a las autoridades desde que se conoció de una nueva caravana de hondureños que ingresaría al país en esta primera quincena de enero. De hecho, las autoridades de inmediato accionaron para poder prevenir que hubiera contagio y además para resguardar los derechos humanos de los migrantes, que por supuesto es un derecho universal que todos conocemos. Ahora bien, ¿qué han hecho las autoridades, los elementos castrenses? Tenemos detalles con el coronel Rubén Tellez, que ha sido entrevistado por la periodista Ligia Toledo sobre el trabajo de prevención que está realizando en las fronteras del país. Porque vea, desde el viernes pasado hasta la fecha, hasta hoy, cumpliéndose casi una semana, más de 700 personas han tratado de ingresar de forma irregular al país, pero también han tenido que ser retornadas a su lugar de origen. Ligia Toledo ya nos acompaña con toda la información. Adelante Ligia, muy buenos días, te escuchamos. Así es, muchas gracias, le estamos dando seguimiento al ingreso de esta posible caravana migrante. Hay que tomar en cuenta que los elementos del ejército mantienen presencia tanto en los puntos fronterizos controlados como en los que no están controlados. Aunque no se ha registrado el ingreso masivo de personas, sí hay ciertos grupos que han tratado de ingresar de forma irregular al país. Y para ampliar esta información nos acompaña el coronel Rubén Pérez. Coronel, ¿cuál es el trabajo que están haciendo y los resultados? Claro que sí, el ejército de Guatemala emitió ya las órdenes respectivas la semana pasada para iniciar las operaciones que están directamente involucradas y enfocadas en lo que es el control de estas caravanas de migrantes o de esta caravana de migrantes que tiene planificado que ingresen los siguientes días. Sin embargo, durante el fin de semana se establecieron 15 puestos de control sobre las rutas que son las más comunes o las que se han determinado, que son las más frecuentes a utilizar por estos grupos y que llevan más que todo a la frontera del Seibo y a la frontera de Tecumán, ambas hacia lo que es México. Hay 15 puestos de control involucrados, hay 9 comandos militares, estamos hablando de aproximadamente 8 mil elementos del ejército de Guatemala involucrados en estas operaciones. Lo importante o lo interesante de esto es que durante el fin de semana, estamos hablando de viernes pasado para acá, en operaciones de esta naturaleza, los puestos de control han identificado un total de 743, que es el último dato que tenemos, 743 personas que han ingresado al país sin cumplir más que todos los requisitos sanitarios de ingreso. Como esto pone en riesgo la salud de los guatemaltecos, que es una de las causas principales para estas operaciones, ellos han sido retornados a las fronteras más cercanas para que arreglen o solventen su situación de ingreso, sobre todo en los aspectos sanitarios. De estas 743 personas que han ingresado al país, 724 son de nacionalidad hondureña, 19 son de nacionalidad salvadoreña. Continuarán las operaciones por el tiempo que deban continuar, sobre todo enfocados precisamente en este aspecto, ver que las personas hayan cumplido con los requisitos migratorios de ingreso, con los requisitos de salud, y sobre todo velar que durante el tránsito de ellos en el país, no se violen los derechos humanos de los migrantes, ni de los guatemaltecos que indirectamente podrían salir afectados, si se continúa la violación de estos aspectos. Bueno, recalquemos cuántos elementos del ejército están en apresto en estos puntos fronterizos y también en los que no están controlados. Pues hasta el momento hay aproximadamente 7 mil directamente en operaciones sobre las rutas, en lo que es control en los puestos fronterizos y sobre la ruta, en los 15 puntos de control que se han establecido. Pero en todo lo que es seguridad de fronteras, pues es básicamente todo el ejército. De los 16 mil que tenemos operativos, aproximadamente habrán unos 12 mil a 14 mil individuos que están involucrados en operaciones de control fronterizo en todo el contorno del país. Muchas gracias entonces por ampliarnos esta información. Este es el trabajo y resultado que han tenido las autoridades del ejército. Mantendrán esta... Excelente, gracias Ligia Toledo por la información. Cabe mencionar que las autoridades están realizando un trabajo interinstitucional y las autoridades, pues evidentemente migratorias también tienen su parte. Están brindando apoyo a los migrantes que están ingresando por diferentes puntos al país, sobre todo en el contexto de las caravanas de migrantes que se esperan para mañana, 15 de enero. Y pues ya usted observa este despliegue completo para poder prevenir sobre todo que haya contagios, prevenir que haya criminalidad en esta ruta del migrante y sobre todo hacemos el llamado a quienes residen en estos puntos fronterizos a poder denunciar ante las autoridades lo que está aconteciendo para resguardar su integridad física. Seguimos con más.